Hola, hola a mis amigos de Asesores Especializados, quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos sus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Hola, hola a mis amigos de Asesores Especializados, quien les habla, la doctora Maite, hoy los saluda de manera especial, no sin antes recordarte que trabajamos con el interés de informar. Este emprendimiento digital tiene el sentido de empoderarte con educación. Hoy vamos a hablar sobre el modelo de protocolo de bioseguridad en el sector médico veterinario, dado por la resolución 740 del 12 de mayo. Recuerda suscribirte a mi canal, darle compartir en redes sociales para llegar a más colombianos. En torno a esta resolución, que no es muy extensa que digamos, puntualmente en este sentido, el protocolo general busca mitigar y controlar un adecuado manejo en cuanto a la pandemia del COVID-19 y esto fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta resolución acoge la resolución principal, que es la resolución 000666 del presente año, con el fin de que se puedan proteger a los trabajadores de esta contingencia. Es importante que este protocolo esté orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de enfermedades, además de implementarlo entre empleadores y trabajadores, con el apoyo de la ARL. Dentro de las siguientes responsabilidades encontramos que a cargo del empleador o contratante está la imposición de capacitar, de adoptar medidas en el personal administrativo, de incorporar todos los canales necesarios de comunicación y atención para brindar información sobre la misma. Así, del mismo modo, apoyarse en la ARL y la EPS para hacer un trabajo coordinado, proveer de los EPP o elementos de protección personal y además promover el uso de la aplicación Corona para poder indicar el estado de salud de sus trabajadores. Además, deberá, a cargo del trabajador o contratista, cumplir todos los protocolos que se le han capacitado y enseñado. Reportar en caso de un contagio, ya sea de su familia o sea de él. Además de esto, tomar todas las medidas necesarias para cumplir el protocolo de cuidado y autocuidado. Adicional a estas medidas, debemos tener en cuenta que se requieren dentro de esos elementos personales de protección, el uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento físico. Recuerda que de la limpieza y desinfección de estos elementos es importante para poder evitar el contagio masivo. El decreto 457 del 2020, que fue dado en la resolución 740 que inicialmente les dije, habla sobre el sector veterinario. Además, se deben tomar todas las medidas necesarias dadas para consultorios, para clínicas y para hospital veterinario. Y estas, adoptar la resolución 000666 del 24 de abril del 2020. Además de esto, vamos a tener una vigilancia especializada por parte de la Secretaría de Salud, la entidad municipal o distrital que el alcalde a su bien disponga. La ARL y el acompañamiento del seguimiento de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es importante. Además de esto, que estos protocolos no se presentan o además se pueden presentar solos, pero que te van a requerir nuevamente una solicitud de un profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo. Todo esto para mirar, tengas pocos empleados con menos requisitos o tengas más de 10 con un programa más robusto y con especialización de áreas. Es importante saber que te voy a indicar en este video recomendado tres videos adicionales en donde vas a poder ver un modelo de protocolo general con la resolución 00066 que puedes adoptar en el sistema veterinario. Además de esto, ¿cuáles son los 41 sectores que inicialmente retornaron? Y sobre todo, sobre todo, lo que puedes tú hacer en Barranquilla y en Soledad para poder radicar los documentos que también lo voy a dejar a disposición. Recuerda que si te suscribes, compartes y le das me gusta a mi canal y a mis videos, podemos llegar a más colombianos. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como asesores especializados. Recuerda www.maitelopez.com, mi página personal. El poder del conocimiento está en tus manos. Suscríbete ahora que puedes tener contenido de valor de alcance significativo para el desarrollo de tus funciones. No solamente tenemos derecho administrativo, tenemos derecho laboral, tenemos educación, tenemos tributario. Si deseas recibir más información o quieres un tema que desarrollemos, escríbeme en los comentarios, déjanos tu email y con gusto nos comunicamos contigo para poder saber en qué te podemos ayudar. Recuerda que tenemos nuevamente el consultorio jurídico en donde podemos resolver algunas dudas y orientarte a qué canales administrativos puedes acudir para poder resolver tus circunstancias. El poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Bye, bye.